Noticias 33, por la mañana. Buen día, soy Alberto Augusto para presentarles con mucho gusto Noticias 33. Toda esta semana y hasta el viernes 24 de abril, el Consolado General de México en Sacramento realizará en sus instalaciones la Semana de Educación Financiera de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Expertos de diversas agencias y organizaciones ofrecerán información y asesoría con talleres gratuitos sobre robo de identidad, opciones para restablecer el crédito, cómo comenzar un negocio, créditos para inversión y préstamos personales, entre otros temas. Y si en sus planes está solicitar empleo en una agencia federal, la NASA y los Departamentos de Estado y Comercio podrían ser buenas opciones, pero otros tantos no parecen ser nada atractivos. Encabezando la lista está el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, mejor conocido como ICE. También la Administración de Seguridad en el Transporte, o TSA, y el Servicio Secreto, agencias que son parte del Departamento de Seguridad Nacional. El jefe de ese departamento dijo hoy que está cansado de que le digan a sus empleados que tienen la moral baja y que más bien el Congreso los debería ayudar. Los demócratas en el comité le echaron la culpa al recorte de beneficios y salarios y a la inestabilidad del gobierno. Mientras que algunos republicanos trajeron a colación el amparo migratorio del presidente Obama. En la lista también están el Departamento de Asuntos de los Veteranos y el Departamento del Ejército, entre muchos otros. El reporte del tiempo es cortesía de Chevron con Tecron. Un frente de baja presión hará descender un poco la temperatura en nuestra región en las próximas horas y podría traer algo de lluvia el miércoles. El cielo estará parcialmente soleado y los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 20 millas por hora en Stacton y Sacramento. Hasta aquí las noticias. Gracias. Buenos días.